Empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional en San Pedro Sula se han tomado la entrada de las instalaciones por segundo día consecutivo, lo cual termina afectando alrededor de 600 estudiantes. Nosotros como defensores de los trabajadores no vamos a claudicar, porque ya lo que dice el contrato colectivo es una ley y este señor director ejecutivo ha estado violentando las leyes de nuestro país. A él se nos olvida también que está violentando los convenios internacionales y que Honduras es designataria de esto. Esto es un capricho de él, el porqué y está jugando a doble moral. Él dice que para aplicación del contrato colectivo, una de las cláusulas que está desde 2003, dice que va a formar una comisión y si esa comisión define si se aplica, lo va a aplicar. Pero la semana pasada firmó a CADER, Asociación de Maquiladores, la ANDE y Cámaras de Comercio convenios sumados 56 millones de lempiras, cuando el mismo sindicato se ha puesto esto. Entonces, señor director, usted, la camisa le está quedando muy grande para dirigir esta institución. No sé qué alianza tiene usted con la empresa privada, porque nosotros estamos reclamando un derecho, aparte de lo que dice no solamente el reajuste salarial, sino que también los procesos y normas no las está cumpliendo. Usted habla de un grupo élite, de los sindicalistas que ganamos sueldos exagerados, pero usted hace poco contrató a tres personas sin hacer el proceso debido, ganando 40.000, 50.000 lempiras. Yo tengo 29 años de laborar en el INFO, yo gano 40.000 lempiras, pero me lo he ganado con mérito. Y a mí sí me hicieron un proceso para tener un puesto permanente, así como los compañeros acá tienen su salario por mérito y se lo han ganado. En tal sentido, estas tomas estarían afectando de manera indefinida al menos 600 alumnos. Por eso el sindicato de trabajadores hacen el llamado a la máxima autoridad para llegar al mejor acuerdo posible. Claro que sí, porque hay una suspensión de clases. Aparte de eso, eso no es culpa del sindicato, es culpa de Freddy Cerrato por violentar ese derecho. Está amenazando también de cerrar la institución. Óigame, INFOC es una institución de 50 años. No va a venir un político de turno a querer amenazar, a quitar esto, a esta universidad del pueblo, que ayuda a muchos jóvenes de escasos recursos económicos, que puedan ubicarse en una empresa privada y formar su propia empresa privada, y así evitar la inmigración de nuestro país. Con apoyo en Cámara de Héctor Menjivar, les informó Cristian Cerón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!